A pesar de que el gobierno federal y el estatal se reunieron con los padres de los normalistas desaparecidos, existe un grupo de personas que se encuentra olvidado. Se trata del equipo de fútbol Los Avispones de Chilpancingo, que también fueron atacados esa noche. Señor, Señor, ser nuestro guía, protéguenos de toda lesión, amén. ¡Uno, dos, tres, uno! ¡Siniste! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Justo en este punto de la carretera Iguala-Chilpancingo fue atacado el autobús de Castro Tours que transportaba al equipo de la tercera división del fútbol Los Avispones de Chilpancingo. En este lugar murió uno de los jugadores al que llamaban el surtito, además de que el chofer resultó gravemente herido y posteriormente falleció en el hospital, y una mujer que viajaba en un taxi. 200 casquillos percutidos alrededor del autobús donde viajaban los jugadores y el cuerpo técnico, de regreso a la capital de Guerrero después de vencer 3-1 al equipo de Iguala. Pedro Rentería, entrenador de los avispones de Chilpancingo, resultó seriamente herido tras el ataque de hombres encapuchados que los confundieron con estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Las balas le perforaron el riñón y el tórax. Hoy por primera vez, el director técnico muestra el recuerdo que guarda del ataque que les cambió la vida. Esta es la tabla que utilicé para dar mi estrategia a los muchachos en el partido contra Iguala. Lo traía junto con mi folder del registro de asistencia y este es un orificio de una de las balas que no sé si esta fue una de las que me tocaron, pero es una bala que atraviesa la tabla. Y esta es mi sangre, donde me hirieron y que me estuve desangrando. Los avispones de Chilpancingo, los olvidados de la noche trágica de Iguala. Los días no han sido nada fáciles, sobre todo pues con mis niños. La vida nos ha cambiado completamente. Roberta Evangelista, madre del jugador fallecido David Josué García Evangelista, dice que los meses posteriores a la agresión recibieron apoyo psicológico, atenciones y muchas promesas de los gobiernos federal y estatal, pero al paso del tiempo ya nadie se acordó de ellos. De primer momento hubo un acercamiento por parte de algunas autoridades, estuvieron al pendiente de nosotros, de repente nos dejan de buscar. A veces tenemos que ser nosotros quienes estemos hablándoles por teléfono para decirles, pues aquí estamos, ¿no? Un año de dolor y de reuniones con las otras víctimas del equipo. La exigencia, que también sean recibidos por el presidente de la República. Digo, no tan solo yo, también la familia del chofer. Y pues hubo más víctimas, más personas asesinadas, y pues que realmente estuvieran todos los que deben de estar ahí, no nada más los normalistas. En la cámara, Julio Cajero informó Ernesto Méndez.